El club de judokalmecácte Minatitlán participará en la fase estatal de juegos con ADE 2023. Informó su directora, Desire Ramos, al menos siete judokas de categoría sub-15 y 18 son los que se están preparando para afrontar el evento clasificatorio, donde el objetivo será que se sitúen en el podio y consigan el boleto a la siguiente etapa. Afortunadamente en el 2022, poco a poco empezó a incrementar el número de atletas que regresó al doyo, teniendo en cuenta que estuvimos cerrados prácticamente dos años. Entonces, ya ahorita del 2023, esperemos que sean muchos más atletas. En mi caso, del municipio, somos el único doyo en el municipio de Minatitlán y esperamos ya que más chicos puedan participar en el estatal. Comentó que los alumnos se encuentran atendiendo el plan de trabajo estipulado. De igual manera, realizan algunos topes con otra escuela de la localidad. Tenemos que tener un trabajo físico y un trabajo de levantamiento de pesa. Eso nos va a ayudar a poder soportar la carga física a la hora de un combate. Hacemos un conjunto, tanto sus alumnos como los míos, un entrenamiento enfocado a nivel competitivo, ya sea velocidad, resistencia, ataques, proyecciones y al final unos cuantos combates precisamente enfocándonos en la competencia que viene. En el pasado proceso, el elemento sub-15 división 64 kilogramos, Lex Espegel, logró colocarse en el top 10 de la ronda nacional. Gracias. 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 Gracias.